Les juro que es mentira, hay cosas en la vida que yo nunca les voy a asombrar Digo a quien ha visto un signo de pezos que le pongan precio a tu vida Digo a quien me ven y le digo para regalarles una nueva vida La pobre mi madre se murió pensando en un nuevo mañana y ver esos sueños realizados Una casita blanca rodeada de pinos para mirar y crecer allá los hijos de sus hijos Un ruchito negro, un poco mil, voy ganando, vuelvo que tanto soy luz Ay, ahora me voy a vivir, qué maldito Ahora que te tengo que ya no me sirve si yo no tengo a mis hijos Ya mi padre y mi madre se cuento, un mar de la mano Por un camino al cielo, ahora que tengo a mis hijos A mí quisiera que la heroria de mi no, ya no lo sé, fue el hecho Yo me podré y mi madre se cuento, un mar de la mano Por un camino al cielo, por un camino al cielo en un camino al cielo Y yo no lo sé, fue el hecho Gracias